¡Vive Radio! Son las 9 de la mañana. Gullón nos ofrece la actualidad informativa. ¿Cuál es tu momento Gullón Vital Day? Ahora con las tortitas Gullón Vital Day, elige tu momento para desconectar. Crujientes tortitas para disfrutar entre horas y acompañar tus mejores momentos. Gullón, tu momento Vital Day. Gracias por ver el video. Gullón, tu momento Gullón Vital Day. Como conciertos o espectáculos. Así lo manifestaron ayer la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Violetas son un punto de referencia para que las mujeres encuentren apoyo, asesoramiento y, en definitiva, para que se sientan más protegidas, más seguras. En Palencia, además, se ha querido invertir, especialmente en estos puntos violeta, se han mejorado, también con personal técnico especializado, se han cambiado las carpas. Creo que es un modelo a seguir y que además contrasta, lamentablemente, con el modelo del Partido Popular, gobernando con Vox, por ejemplo, en Valdemoro, donde se ridiculizan estos elementos de protección. La ministra se refería de esta manera a la medida implantada en Valdemoro por el Partido Popular y por Vox, que optaban por gritar fuego, por pedir a las víctimas de posibles agresiones o abusos sexuales que gritase en fuego. Y ahí, donde han eliminado, además, estos puntos violeta. Además, Palencia está trabajando en el programa Hablamos, dirigido a las personas mayores y que tiene el objetivo de educar para prevenir casos de violencia de género. Está previsto que empiece a implantarse entre octubre o noviembre, con una duración de tres meses, y a través de los centros de mayores. Enviarán la propuesta al Ministerio de Igualdad para conseguir financiación. Escuchamos a Miriam Andrés, la alcaldesa de Palencia. No nos podemos olvidar, y en una ciudad como Palencia, donde hay mucha población mayor, que hay un sector de población que tiene la violencia de género interiorizada por la educación cultural que recibieron a lo largo de muchos años. Y se dan casos, y cada vez estamos viendo cómo hay casos de violencia de género en población mayor. Por lo tanto... Miriam Andrés ha recibido a la ministra ayer en el ayuntamiento, donde se reunió con ella, y también la ministra firmó en el libro de honor de la ciudad. Después presentó los puntos violeta de las fiestas de San Antolín. Una cita, recuerden, a la que no asistieron ni representantes del Partido Popular ni de Vox. Y mientras tanto, decenas de aficionados a la tauromaquia esperaban ayer para recoger su abono. La afición responde de momento con ilusión y con ganas, y los abonados rozan los 3.000. Las taquillas del coso de Campos Góticos abren desde hoy y hasta el final de los festejos para la venta de entradas sueltas. Conforme van pasando los días y se acercan las fechas, las ganas de disfrutar de la feria taurina de San Antolín van en aumento. De ello dio cuenta ayer el buen goteo constante de aficionados que desde el sábado y hasta el miércoles se acercó a las taquillas del coso de Campos Góticos para renovar su abono, dando de esta manera una respuesta a la altura de los grandes nombres acartelados para la cita que por tercer año consecutivo viene organizada de la mano de la UTE Circuitos Taurinos Pueblos del Toreo. Y Campos Góticos vivirá hoy otra intensa jornada en sus alrededores porque comienza, como decimos, la venta de entradas sueltas que se va a prolongar hasta el final de la feria se pueden adquirir en el mismo horario que en las jornadas anteriores entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y también entre las 5 y las 8 de la tarde. Como excepción, los días que haya festejo, las taquillas se van a abrir de forma ininterrumpida desde las 10 de la mañana. Y la Escuela Taurina pone en valor la figura de Giraldo en la cuarta edición de su revista Sueños Toreros editada para la feria, incluye artículos y reportajes sobre varios nombres vinculados a la tauromaquia en Palencia. La publicación es totalmente gratuita y está disponible en las taquillas de la Plaza de Toros. Y hoy abren sus puertas la Feria del Libro y la Feria de Artesanía. La primera abre desde hoy hasta el 2 de septiembre con 42 expositores. La 48ª edición contará este año con numerosas actividades destinadas también a los niños como narraciones infantiles o cuentacuentos. Todos los libros ofertados, recordemos, van a contar con un 10% de descuento y por su parte la Feria de Artesanía celebra su 25º aniversario con un incremento en la participación de 11 nuevos puestos. 33 profesionales de la comunidad, 6 de ellos de Palencia, van a mostrar la diversidad y características del sector en Castilla y León. A las 12 de la mañana va a abrir sus puertas la Feria de Artesanía en el Paseo del Salón y justo al lado abrirá sus puertas a la 1 la Feria del Libro. Recordemos que hoy también a las 5 y media de la tarde abre el recinto ferial. A las 8 de la tarde ya va a empezar a funcionar la Feria de Día y a las 10 menos cuarto de la noche va a tener lugar el encendido de luces en la portada de iluminación de San Antolín en la unión entre la calle Mayor con la plaza de Pío XII. Y al margen de San Antolín hay otras noticias. La Fundación Hombres Nuevos lleva 25 años apoyando las necesidades reales de un país como Bolivia. Por eso va a organizar un programa de actividades entre ambos países, Bolivia y España, que desde este mes de agosto se va a prolongar hasta el mes de junio del próximo año. Ayer daba buena cuenta de todo lo realizado en estos 25 años de historia el Obispo Emérito de Palencia y fundador de esta entidad, el Obispo Nicolás Castellanos. El 70% de los ingresos que recibe la ONG procede del ámbito privado. Y como decimos en cuanto al programa conmemorativo de este 25 aniversario de la Fundación, Hombres Nuevos, actos que desde este mes de agosto ya se han realizado, como el homenaje a Nicolás Castellanos en Mansilla del Páramo, su localidad natal, se van a prolongar hasta junio de 2025 y tendrán como escenario Bolivia y España. Castilla y León y Asturias se van a albergar algunas de estas actividades, como conferencias, encuentros con escolares, un mercadillo solidario, un álbum digital de fotografías y vídeos o concursos internacionales de micro relatos. Pues incluso TikTok también se plantea, el uso de la aplicación TikTok también se plantea en este aniversario. Una exposición fotográfica itinerante, paseos solidarios con mayores, conciertos o una subasta de obras de arte. Recordemos que el proyecto de la Fundación Hombres Nuevos trabaja sobre todo en el barrio marginal Plan 3000 de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, desde 1992. Desde entonces, con motivo de estos 25 años, se va a organizar ese programa conmemorativo. Recordemos que Bolivia es uno de los países más ricos del mundo en recursos, pero sin embargo uno de los más pobres a nivel internacional. En América Latina solamente en pobreza lo supera Haití. La concentración parcelaria cambiamos de asunto de la zona reglable de Palenzuela y Quintana supondrá más de 27 millones de euros. La Junta declara de utilidad pública y urgente la ejecución del proyecto que permitirá modernizar una superficie de 1.472 hectáreas y que va a beneficiar a 72 explotaciones agrarias y a tres ganaderas. Hoy en Vive el Campo les ampliaremos esta información. Y más de 114.000 euros se van a destinar a mejorar la vía de acceso al Castillo de Monzón. La actuación incluida en el plan de carreteras de la institución provincial consistirá en el refuerzo del firme actual con aglomerado asfáltico y reperfilado de cunetas. La Diputación ha adjudicado a la empresa Construcciones Beltrán Moñux en 114.100 euros la obra de refuerzo del firme de la carretera provincial 4.107, una carretera de titularidad provincial de casi un kilómetro que se inicia en el cruce de la Nacional 611 en Monzón de Campos y que da acceso al Castillo. El plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro meses. Y un centenar de jóvenes ha recibido las ayudas de Diputación para Vivienda. 92 de las solicitudes aceptadas corresponden a la línea A de compra y 9 a la B de construcción, reforma o rehabilitación ascienden en total a 100.000 euros. Las aportaciones de la institución provincial oscilan entre los 253 y los 2.000 euros. Un centenar de jóvenes, 101 en concreto, van a recibir las ayudas de la Diputación destinadas a la compra, construcción, reforma o rehabilitación de viviendas en el medio rural dentro del programa Habita lo Rural. ¡Gracias! ¡Gracias! Más asuntos dueñas. Va a realizar una ruta teatralizada por las calles del municipio. Será mañana a las 11 y media. Los principales monumentos de la localidad, con una ruta guiada por un destacado personaje histórico de la localidad, podrán descubrirse ahora de otra manera. Y por otra parte, la duodécima edición de la Ruta de las Antorchas se va a realizar también ese mismo día, pero va a ser a las 9 y cuarto de la noche en el patio de Arcos de la localidad. Tras la puesta de sol y la caída de la noche en Dueñas, los vecinos y los visitantes recorrerán la villa, alumbrados por la luz de las Antorchas, viendo los monumentos del municipio en este paseo histórico. Y Pucela Brás llega a Ampudia dentro del cuarto festival Escenario Patrimonio. Los metales de Pucela Brás en concierto van a hacer llegar a la villa la mejor experiencia de la música de cámara dentro del cuarto festival Escenario Patrimonio que organiza la Consejería de Cultura. En su repertorio van a interpretar obras de gran formato, temas originales o clásicos populares. El concierto va a ser mañana a las 8 y media de la tarde en el atrio de la Iglesia de San Miguel. Y recordemos que Palencia en siete rutas está abierta hasta el 14 de septiembre. La Diputación ha vuelto un año más a abrir los templos palentinos en colaboración con el Obispado. Y con la Junta para dar a conocer al público los monumentos que durante estos meses estivales se pueden visitar y que van a estar abiertos. Desde la Diputación se han programado diferentes rutas que se van a prolongar durante las próximas semanas que concluyen. Además, el 14 de septiembre para animar a palentinos y turistas a conocer un poco más de cerca el patrimonio de la provincia. Las próximas citas van a ser en Fromista, Villa Alcázar de Sirga y Carrión de los Condes el 7 de septiembre. En Carrión de los Condes esta misma ruta también se va a poder disfrutar mañana mismo, 24 de agosto. Hay otra más en Fuentes de Valdepero que está abierta para el 30 de agosto. Una quinta que transcurre entre Fromista, Tamara de Campos y Astudillo para el 31 de agosto y el 15 de septiembre. Y una ruta número 7, Baños de Cerrato Cevico de la Torre y Baltanas que comienza hoy 23 de agosto y también se va a repetir el 6 de septiembre. Más asuntos. Las productoras Visual Creative y Omnicrop Studio van a rodar, están rodando el documental Brania Osaria en varios lugares de la provincia. El proyecto surgió en Brañosera y conmemora en 1200 aniversario de la redacción de la Carta a Puebla. Un documento que aún se conserva y un resultado que se va a poder ver en las próximas semanas. Ambas productoras rodaron el martes una parte del documental Brania Osaria en Guardó. Esta obra, ambientada en el siglo IX, cuenta con algunas escenas en el Chozo de la Peña. El proyecto quiere resaltar la historia y la cultura de la provincia y de la montaña palentina. Para ello están trabajando 15 técnicos y 60 figurantes y actores. Por cierto que un hombre ha sido detenido tras varios derrapes con su vehículo y una peligrosa huida. La Policía Nacional detuvo ayer al presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico y otro de desobediencia grave por eludir de manera reiterada las indicaciones de la policía local. Tras una peligrosa huida en vehículo por las calles de Palencia. Fue el día 10 sobre la una y media de la noche. La policía local acudió a la plaza de San Lázaro donde al parecer un individuo en un coche Volkswagen Passat estaba realizando derrapes y maniobras bruscas. Las dotaciones de policía local trataron de detener el vehículo sin éxito ya que el conductor desobedeció todos sus requerimientos y decidió emprender una peligrosa huida desde la avenida de Cuba hasta la calle Clara Campoamor donde se le perdió de vista. En el transcurso de la huida los agentes trataron de bloquear su paso e incluso llegaron a ponerse a su altura insistiendo en que parara pero hizo caso omiso. Había una clara determinación de este individuo a no detenerse por sus maniobras bruscas y finalmente fue detenido. El presunto autor de los hechos que cuenta con antecedentes policiales en la ciudad carece de permiso de conducir motivo por el que también la policía local de Palencia instruyó atestados policiales además de por daños ocasionados a su vehículo. La plaza mayor fue escenario ayer al mediodía de un choque que no tuvo ninguna consecuencia grave de una máquina elevadora contra la rama de un árbol que cayó al suelo y fue retirada del lugar por los bomberos poco después. La colisión tuvo lugar mientras la máquina estaba realizando unas obras en las fachadas de la plaza en relación con las fiestas de San Antolín. Marta García corría ayer en Suiza en la Diamond League pero no finalizó en su último baile de la mejor manera. La fondista del On Athletics Club no terminó en los 3.000 metros de la Diamond League de Lausanne su carrera final de una temporada inolvidable para ella. Marta García bailó por última vez anoche en una temporada inolvidable para ella en un curso en el que ha conseguido batir cinco récords nacionales en el que se ha proclamado dos veces en short track en pista corta y al aire libre campeona de España y en el que ha conseguido un bronce en el campeonato de Europa de Roma y en el que ha cumplido el sueño de competir en unos Juegos Olímpicos. Antes de pregonar las fiestas de San Antolín este miércoles se despedía de la pista tomando parte en la Diamond League en los 3.000 metros en Lausanne en Suiza. La fondista del On Athletics Club llegaba a la cita con una marca de 8'29'32 que consiguió en Oslo el 30 de mayo de este año y el reto ahora era conseguir el récord de España. Por delante solamente estaban los 8'28'80 que firmó la también palentina Marta Domínguez en el año 2000 en Zurich pero Marta García no pudo hacer nada en la carrera se vio obligada a terminar su participación en la prueba antes de tiempo sin conseguir finalizar. 9 y 20 minutos de la mañana saludos de quien les habla Irene Rodríguez Diosdado que les va a acompañar en directo hasta las 11 de la mañana en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. ¿Buscas una ruta para esta primavera? Recorre los orígenes del Renacimiento por las villas palentinas de Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava. Cultura, Historia, Astronomía, Arte, Naturaleza. Elige la ruta Campos del Renacimiento en Palencia con P. Diputación de Palencia. La de este viernes también va a ser una jornada calurosa a 34 grados de máxima con cielos despejados. Esperamos en Palencia capital 30 de máxima tendrán en guardo 32 en Cervera de Pisuerga y 33 en Aguilar de Campo. Gullón nos ofrece la actualidad informativa. ¿Cuál es tu momento Gullón Vital Day? Ahora con las tortitas Gullón Vital Day elige tu momento para desconectar. Crujientes tortitas para disfrutar entre horas y acompañar tus mejores momentos. Gullón, tu momento Vital Day. Vive tu verano en Vive Radio. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Valencia, 90.1. Este verano disfruta del festival Escenario Patrimonio de Castilla y León. Todos los fines de semana del 5 de julio al 1 de septiembre. Artes escénicas, patrimonio y turismo con 63 representaciones en las 9 provincias. Más información en escenariopatrimoniocyl.es. Junta de Castilla y León. Cerrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Déjate sorprender por lugares singulares y únicos. Viaja en el tiempo a través de sus barrios de bodegas. Algunos con más de 500 excavadas. O visita el mejor centro de enoturismo de España. Conoce sus secretos en el Museo del Cerrato Castellano. Y todo ello aderezado por una oferta enogastronómica de calidad. CerratoValentino.es. Saborear lo auténtico. Pensando en una nueva escapada? Tenemos un plan perfecto para ti. Ven a Ampudia. Descubre la magia de su castillo. La belleza de su colegiata. El encanto de sus calles porticadas. O los tesoros que esconden sus museos. Descansa en sus preciosos alojamientos. Y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes. Escápate. Ven a Ampudia. Te sorprenderá. No te pierdas San Antolín en el Teatro Ortega. Día 28 a las 8 y media Mayú Maná con impulso. Día 29 a las 7 Zarzuela. La verbena de la paloma. Día 30 a las 8 y media Moncho Borrajo y su gira se acabó. Día 31 a las 7 y a las 10. Que Dios nos pille confesados con José Mayuste y Javier Losán. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla. Te esperamos. Ferretería Industrial Pablo Llamas. En calle Andalucía 212. Nueva colección de ropa laboral. Suministros industriales, tornillería, mangueras, herramientas eléctricas. Atención personalizada para profesionales y particulares. Ferretería Industrial Pablo Llamas. Si no lo tenemos, se lo buscamos. El Alar lleva las tradiciones en su corazón, pero tú puedes disfrutarlas en tu paladar. Encargan nuestros puntos de venta nuestro postre especial de San Antolín. Un riquísimo placer elaborado de forma artesanal en nuestro renovado obrador. El Alar, sabor y sensaciones para un San Antolín dulce y sabroso. Vive Estival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales arroba viveestival y en nuestra página web viveestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vive Estival. Patrocinado por Área de Juventud de la Diputación de Palencia, Palausa y Ayuntamiento de Palencia. Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez. Patrocinado por Área de Juventud de la Diputación de Palencia. 9 y 25 minutos de la mañana estamos arrancando este viernes 23 de agosto. Terminamos la semana dando la bienvenida, eso sí, a las fiestas de San Antolín, a los primeros actos de estos festejos. Y saludando al obispo mérito de Palencia, Nicolás Castellanos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos, es un placer tenerle en esta sintonía. Se ha hecho balance, ¿no?, de estos 25 años de trabajo de la Fundación Hombres Nuevos en Bolivia. ¿Con qué sensaciones? Bueno, pues, son 25 años de la Fundación y 32 del proyecto. La Fundación nace después de 7 años de funcionamiento del proyecto Hombres Nuevos. Precisamente para apoyar con voluntarios, con colaboración económica, etc., al proyecto que realizan los bolivianos en Bolivia. ¿Cuánta gente trabaja en el proyecto y en la Fundación? Y ahora hablamos de los fondos, de cómo se consiguen y de quién participa más. Pero bueno, ahora mismo, ¿cuántos profesionales o cuántos voluntarios trabajan? Bueno, hay que distinguir voluntarios fijos, que son 20, bolivianos, que están identificados con la mística, la magia de Hombres Nuevos, y son los que llevan el proyecto. Y luego, hemos tenido, a lo largo de estos 32 años, hemos tenido unos 6.000 voluntarios, de toda Europa, de los países de América, y muchos voluntarios, por supuesto, de Valencia. ¿En estos 25 años cómo ha cambiado Bolivia? Hombre, pues, ya sabes, en virtud de la inercia, de la dinámica interna de un país, se dan cambios. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Cuando llegamos al Plan 3000, hace 32 años, los niños se morían de hambre. Gracias a una colaboración de Palencia, de 5 millones, de la SER, de un festival que me hicieron, como digo, de mi despedida, pudimos salvar 5.000 vidas de niñas y niños. Ese fenómeno ya no se da. Antes había una pobreza, el 60% pobre y el 40% en la miseria. Pero, pues, todo eso se ha ido mejorando. Tú piensa que nosotros, solo en el Plan 3000, hemos hecho 10 escuelas. Y que no acabe que la educación es la que promueve el cambio y la transformación social. ¿Cómo...? Eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles han sido sus líneas de acción principales? ¿Construcción de escuelas para una mayor educación? No sé si también algún plan de formación para facilitar el acceso al mercado laboral de los adultos. Sí, mira, nosotros cuando fuimos, la actitud que llevábamos era escuchar a la gente, conocer las necesidades reales y sentidas de la gente y responder a ellas. Mira, yo, por ejemplo, no pensaba hacer iglesias. Le dábamos un salón multiuso que sirva para todo. Pero ibas por el barrio y lo primero que te pedía la gente a levantar un diagnóstico sobre las necesidades era templo. Tanto niños, jóvenes, adultos, mayores, todo mundo pedía templo. Cambiamos de chip, hemos hecho, estamos haciendo ahora la 121 Escuela, pero al mismo tiempo estamos haciendo también en este momento tres iglesias que nos pide la gente. Hay que responder a las necesidades de la gente. Ayer en la presentación de la programación del 25 aniversario de la Fundación, ahora hablamos de los actos, también se dijo que el 70% de las donaciones que se reciben en la Fundación son de ámbito privado y que Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, el segundo de toda América. ¿Qué queda por hacer? Efectivamente, nosotros tenemos una cobertura de personas y de empresas y de instituciones privadas que colabora, si bien también hay que reconocer que muchas de las obras que hemos hecho es gracias a la cooperación internacional, por ejemplo, del Ayuntamiento, Diputación de Palencia, Junta de Castilla y León, la comunidad de Castilla-La Mancha, de la Generalitat, de Madrid, las cajas antiguamente colaboraban mucho, hicimos varias casas de la cultura gracias a la caja España y caja Duero. Pero entonces nosotros intentamos estar abiertos a todos para tener la ayuda de todos y así poder remediar las necesidades más perentorias y urgentes de la gente empobrecida de Bolivia. ¿Nicolas, han descendido las ayudas? ¿Cuál? Que sí han descendido las ayudas. Sí, la pandemia, la crisis económica ha hecho que las ayudas tanto de aquí como de Bolivia hayan disminuido. Sin embargo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Palencia, la Diputación de Palencia, la Junta de Castilla y León, el Principado de Asturias, etc., siguen colaborando con proyectos, aunque se ha notado el bajón de esta escupe de la ayuda. ¿Y en cuanto al voluntariado, a las peticiones, por ejemplo, de voluntarios o la captación de empleados para la Fundación, en eso cómo estamos? Pues mira, el voluntariado sigue practicándose. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Granada, la Universidad de Alicante, que mandan todos los años unos 20 universitarios pagados por la Universidad del Viaje. Este año parece que la economía estaba más floja, en vez de 20 han mandado 20, 10, pero, y luego van muchos World Bank, por ejemplo, están yendo también muchos jubilados. Allí todo el mundo es personas útiles, hacen una labor, estos jubilados hacen una labor, en el centro de adultos mayores, en los psiquiátricos, en fin, allí hay trabajo para todos. Nicolás, ¿se cumplen 25 años el programa de actos en qué va a consistir? Bueno, pues hay distintas cosas. Hay casi prácticamente todos los meses alguna actividad. Hay exposiciones fotográficas, concursos internacionales, recorrelatos, hay conferencias, habrá también una eucaristía, encuentros escolares, charla, coloquio, conferencias, hombres, un boletín especial. Pero, ¿tenemos alguna fecha ya cerrada ahí, fechas y lugares? No, el pueblo se irá comunicando. La única fecha cerrada y realizada es el homenaje que me hicieron en la parroquia de mi pueblo, Mancilla del Páramo, el día 17. Lo demás se va presentando, es un programa general global que hay que ir adaptándolo a las fechas, horas e instituciones. Bueno, pues entonces esperamos más noticias. Exacto. Sí que me gustaría que nos hablase de Bolivia, de cuáles son las principales riquezas de este país y de lo que ha significado para este país el papel de la fundación. Pues mira, Bolivia es uno de los países más ricos del mundo. Por ejemplo, es la reserva mayor de litio que ahora tiene fuerte aplicación en todo lo digital. Sin embargo, está entre los países más pobres del mundo. Hay unos contrastes tremendos. Ya te digo, cuando fuimos los niños se morían de hambre. Entonces, hoy, por ejemplo, queda así como medio millón de niños y niñas trabajadores. Fíjate qué terrible es el tema. El 85% de bolivianos y bolivianas tienen trabajo informal, trabajo soterráneo, no sé cómo lo llamáis aquí. Pero ese trabajo informal no pagan impuestos y así está de mal la salud, la educación, las carreteras, etc. Sí, como en B, ¿no? De economía sumergida. Sobre economía sumergida, ¿sabes? Allí por todas las aceras, a mí me llama la atención que aquí nadie vende en la calle, o casi nadie. O si se vende, está una cosa ya bien señalada. Allí, todo el mundo vendiendo en la calle. En las aceras, todo el mundo allí tiene su venta. Esos no pagan impuestos y, lógicamente, las consecuencias son fatales. Ante esto, algo tendrán que decir, ¿no? Los países desarrollados, sobre todo teniendo en cuenta las reservas de litio. Exactamente, es una pena. Bueno, o sea, antes estábamos, Bolivia estaba con el imperio yanqui, ahora está con el imperio chino. Pero no deja de ser un imperio, otro y otro imperio, ¿sabes? Y luego, entonces, el proyecto Hombres Nuevos es un referente hoy en toda Bolivia. Él tiene todos los premios de Bolivia. Por ejemplo, a mí me han declarado hijo predilecto de la ciudad de Santa Cruz, que tiene tres millones de habitantes. O sea, que nuestro proyecto es significativo. Yo voy por la calle, la gente me para y me dice, ustedes sí que trabajan por los pobres y están haciendo patria. ¿Sabes? Esto es muy reconocido en todos los medios de comunicación. También nos hacen muchas encuestas, mucha presencia en las televisiones, porque creo, ahora por ejemplo, como motivo de la pederastia, pues a mí me han llamado muchas televisiones que vean también la otra cara de la iglesia, que la iglesia tiene una cara muy positiva. De hecho, en Bolivia la iglesia es la institución de mayor credibilidad social. Bueno, ¿qué, por cierto, cuándo va a ir para allá? Pues yo me marcho ya el lunes próximo. Bueno, ¿y qué tareas tienen ahora en marcha? Bueno, pues ahí, fíjate, es chocante. Aquí en las iglesias vacías, allí tenemos la petición de siete iglesias. En este momento estamos haciendo tres iglesias. Nosotros siempre queremos responder a las necesidades reales y necesidades de la gente. Estas iglesias no las piden ni los sacerdotes, ni los obispos, sino que lo pide el pueblo fiel, el alcalde, la gente del pueblo. ¿Sabes? Bueno, las acciones no solamente se desarrollan en Santa Cruz de la Sierra, ¿verdad? En todo el país. Bueno, pues ahí... Y hombres nuevos con un empresario allí de Santa Cruz hemos logrado hacer un tejado colonial y ese templo que tiene un retablo impresionante se mantiene. ¿Ves? También atendemos a todo lo cultural. Para nosotros la cultura es muy importante. Educación y cultura. ¿Cómo es la colaboración? Ahora que mencionas la colaboración de este empresario, ¿cómo colaboran también con el resto de empresas de Bolivia? No sé si hay también cooperación... Bueno, pues mira, tenemos empresarios allí en Bolivia que nos colaboran. No todos, pero hay un grupo considerable de empresarios. Por ejemplo, uno nos regaló 300 terrenos para hacer viviendas y de esa manera tener dinero para cubrir los gastos del proyecto Hombres Nuevos. ¿Y con los poderes públicos, cómo es la relación de la fundación? Pues depende. El gobierno que hay en el país, que no quiere saber nada con lo que huele la iglesia, etc. No lo hay, ni buena ni mala. No hay ninguna relación, tampoco lo ponen obstáculos y tal. Sin embargo, con el gobierno, por ejemplo, municipal, departamental de Santa Cruz tenemos unas relaciones extraordinarias. El gobernador, por ejemplo, nos daba su sueldo, nos daba la mitad a un eje boliviano y la otra mitad a nosotros. O sea que hay excelente y tenemos todos los... El departamento que estamos en Santa Cruz, tanto el municipio como la gobernación, el departamento, es muy valorado el proyecto Hombres Nuevos. Pues Nicolás Castellanos, presidente de la Fundación Hombres Nuevos, obispo emérito de Palencia, muchísimas gracias por... Nada, encantado por mí, sí, un placer. ...por atendernos. Un placer y buen viaje de regreso a Bolivia. Muchas gracias. Un saludo, adiós. La Fundación Hombres Nuevos, que nació hace 32 años y lleva más de 25 como tal, trabajando con esta forma, con la forma de fundación de esta entidad. Diez escuelas en construcción, 121 desde que empezaron a trabajar en Bolivia. Descienden, dicen las ayudas, pero las administraciones públicas aquí en España continúan colaborando con esta entidad que tanto hace por mejorar las condiciones de vida del país boliviano. Así lo afirmaba el presidente de la Fundación, Nicolás Castellanos, diez menos veinte de la mañana. Seguimos adelante porque tenemos muchas historias y muchos invitados que presentarles. Entre ellos, por ejemplo, van a estar con nosotros en esta mañana de viernes, atención, Carlos Herrero, María Montero y Juanma Latorre. Tres músicos que se van a subir este domingo al escenario de Aconcejo para presentar la Celtibérica. Carlos Herrero es integrante del Naán, María Montero del trío Aliboria de Galicia y Juanma Latorre es uno de los guitarristas de la banda Betusta Morla. Enseguida vamos a hablar con ellos para que nos cuenten cómo ha sido trabajar en este proyecto. También tenemos que irnos hasta Guardo con su alcalde, Juan Jesús Blanco. Y hablaremos de la Feria del Libro que abre hoy sus puertas con Ángel Iglesias, el presidente de Libreros de Palencia. Por supuesto que nos vamos a ir también de ruta por la provincia con Eduardo Tejido, el diputado de Deportes, pero antes, precisamente, vamos a darles buena cuenta de la información deportiva de este viernes y también de la información del campo. Vive tu verano en Vive Radio. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Palencia, 90.1. Escultura, pintura, orfedería... La provincia de Palencia es un escaparate inagotable de arte sacro y la exposición Patrimonio Restaurado es solo un ejemplo. El Centro Cultural Provincial acoge hasta el 15 de septiembre una muestra de 30 obras de arte que ponen en valor la labor realizada en el taller de restauración que mantienen Diputación y Obispado. ¡No te la pierdas! Este verano, disfruta de la cultura. La Diputación te ayuda. Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com. Vive Estival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales arroba viveestival y en nuestra página web viveestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vive Estival. Patrocinado por Área de Juventud de la Diputación de Palencia, Palausa y Ayuntamiento de Palencia. Feria Taurina de San Antolín de Palencia 2024. Del 28 de agosto al 2 de septiembre. Disfruta de las mejores ganaderías y de las máximas figuras. Diego Ventura, Roca Rey, Murante de la Puebla, Miguel Ángel Pereira, Alejandro Talavante, Ginés Marín. La mejor feria taurina de Castilla y León. Toda la información y venta de entradas en www.torospalencia.es Ven y descubre Paredes de Nava, sus empresas y comercio de calidad, su patrimonio, tradiciones, ocio y paisajes naturales. Es una recomendación de... Entre setas, descubre el mundo de los gnomos, DL615, kilómetro 22. Talleres Alonso, en Paredes de Nava, fabricación y reparación de maquinaria agrícola. Adámez Carpintería, soluciones en madera, carretera Palencia 17. Milet Design, últimos días de rebajas de verano. Calle Mayor en Valencia y en Paredes de Nava. Ven y descubre Paredes de Nava. Vive un verano lleno de actividades únicas en Paredes de Nava. Da igual si es en familia, con amigos o con tu pareja. Paredes de Nava te va a conquistar. Podrás visitar el Museo del Cuento y sumergirte en su magia. O descubrir la Casa de los Títeres para dejar volar tu imaginación. Disfruta de cine de verano, talleres, excursiones, conciertos, salidas en bici. Consulta nuestra web. Didáctico, divertido y refrescante. Así es el verano de Paredes de Nava. Plaspisa, líder en transformación de materias plásticas. Dispone de soluciones para todo tipo de clientes y empresas. En nuestra nueva planta hemos apostado por la investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías como motor para la fabricación de nuevos productos indispensables para el mercado actual. Enalar del Rey y Plaspisa, comprometidos con el futuro. Tiempo para hablar. 10 menos cuarto de la mañana de la información del campo. La concentración parcelaria es noticia que publica hoy Diario Palentino de la zona regable de Palenzuela y de Quintana. Va a suponer más de 27 millones de euros. La Junta ha declarado de utilidad pública y urgente la ejecución del proyecto que permitirá modernizar una superficie de 1.472 hectáreas y que va a beneficiar a 72 explotaciones agrarias y a 3 ganaderas. El Consejo de Gobierno de la Junta ha declarado de utilidad pública y urgente la ejecución de este proyecto de concentración parcelaria de la zona regable de los canales de Palenzuela y Quintana del Puente, que va a suponer una inversión superior a los 27 millones de euros cofinanciados por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común de la PAC. La iniciativa que arrancó en mayo de 2018 con el acuerdo de la Junta Extraordinaria de la Comunidad de Regantes de ambos canales para instar a los ayuntamientos afectados a solicitar la reconcentración parcelaria de las 1.472 hectáreas repartidas entre sus términos municipales va a beneficiar a un total de 72 explotaciones agrarias y a 3 ganaderas. El proyecto que logró el informe de impacto ambiental favorable de la Consejería de Medio Ambiente contempla, entre otros, la creación de una red de caminos de más de 60 kilómetros entre principales y secundarios, la limpieza de 10 kilómetros de arroyos y la apertura de 6 kilómetros y medio de nuevos cauces y también la creación de una infraestructura que bombee el agua desde el río Arlanza hasta una balsa de acumulación elevada para garantizar una presión suficiente sin coste energético para la mayor parte del área. La modernización del regadío consistirá en la sustitución del sistema de riego por gravedad a través de acequias que están muy deterioradas por riego a través de tuberías con agua a presión que se conseguirá mediante una estación de bombeo en el paraje del Molinillo junto al río Arlanza en el margen derecho hasta una balsa que previsiblemente se va a ubicar en el paraje de Juan Estrada a una distancia de 1.270 metros por tubería y con una cota de 840. La zona regable se encuentra entre las cotas 748 y 766. Bueno pues se van dando pasos para la modernización de regadíos en diferentes puntos de la provincia este es uno de los ejemplos y en materia del campo hemos conocido también esa nueva licitación que anunciaba la Diputación de Valencia para mejorar la vía de acceso al Castillo de Monzón con 114.000 euros y un plan de ejecución, un plazo de ejecución de cuatro meses. Y se ha autorizado también la construcción de una instalación fotovoltaica de 53,1 megavatios el Ministerio para la Transición Ecológica lo ha publicado ayer, recordemos, en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, es una resolución de la Dirección General de Política Energética que da a la empresa Global Otagua la autorización de construcción para la instalación fotovoltaica del proyecto ampliación Tórtoles de 53,1 megavatios de potencia instalada y sus infraestructuras correspondientes de evacuación. Va a estar ubicado en Tórtoles de Esguema, en Burgos, en Castillo de Don Juan, en Palencia, Cevico, Navero, Villa Conancio y Baltanás. Y en clave regional, la segunda edición del PERTE agroalimentario está dotado con 100 millones de euros. El Ministerio de Industria ha publicado la orden y la convocatoria de la segunda edición del PERTE agroalimentario dotado con 100 millones de euros en subvenciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A esta cantidad se le suman otros 200 millones de euros en préstamos procedentes de la adenda, que se publicará más adelante. Este segundo PERTE agro, cuya convocatoria fue anunciada en julio por el ministro del Ramo, Jordi Ereu, contará con tres líneas de actuación. Se trata de una nueva línea de apoyo directa para inversiones en equipos para pymes y otras dos más, una dedicada a la investigación, desarrollo e innovación y otra a la innovación en sostenibilidad y eficiencia energética. El proceso de adjudicación va a ser por concurrencia no competitiva, lo que significa que los proyectos serán analizados por orden de entrada. Aquellos que cumplan los requisitos se irán resolviendo hasta agotar los créditos disponibles, lo que redunda en la agilización en el cobro de las ayudas. El plazo de presentación de solicitudes se va a abrir el 19 de septiembre y se va a cerrar el 21 de octubre. Vive tu radio. Vive las fiestas de San Antolín en la calle. El Ayuntamiento de Palencia ha preparado para ti un programa con actividades para todos, como la feria de día, muestra de artistas de calle, actividades infantiles, deportivas, aconsejo, grandes conciertos con cantantes de primera fila para todos los gustos y edades, gran espectáculo de drones, expo aire, feria de artesanía o el disco, Palencia en negro, la lista es interminable. Encuentra todo al detalle en la web del Ayuntamiento. San Antolín 2024, para disfrutar a lo grande. Agricultor, ganadero, Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com Si sientes pasión por las antigüedades y el encanto del pasado, tienes una cita en Aguilar de Campó. Disfruta del 23 al 25 de agosto de nuestra Feria de Antigüedades y Almoneda. Descubre la belleza y la magia que te ofrecen estas piezas en una feria repleta de stands, dispuestos a sorprenderte con todos y cada uno de los objetos que te muestran. Feria de Antigüedades y Almoneda de Aguilar de Campó. Te esperamos. Por Agua es una empresa que nace por y para el regadío formada por gente joven con experiencia. Por Agua, gestión integral desde el ámbito jurídico y técnico. Redacción de proyectos, asistencia técnica a la obra y explotación de las infraestructuras. Por Agua, en Palencia, por y para el regadío. ¿Buscas algo más que una simple compra? En Palencia y provincia, el comercio local te ofrece algo especial. Atención personalizada y la calidez de lo cercano. Cada comerciante conoce a sus clientes, sus gustos y necesidades. Aquí no eres solo un número, eres parte de nuestra familia. Descubre la importancia del comercio de cercanía, donde cada compra cuenta y cada cliente importa. Apoya a los pequeños negocios que hacen grande nuestra provincia. Desde la tienda de barrio hasta el restaurante familiar, cada visita es una experiencia única. Compra en nuestra provincia. Compra en Palencia. Por nuestro futuro. Disfruta de San Antolina lo grande y recuerda comprar en las empresas y comercios de Palencia. Invierte en tu futuro. Es un consejo de... ACF Palencia. Cerrallas y forjados. En calle Levante 10. Moncasa. Tu inmobiliaria en Palencia. Calle Becerro de Bengoa 14. Electricidad del amo. Eficiencia energética. Instalaciones fotovoltaicas y cargadores eléctricos. Autominerva. Tu taller de confianza en calle Córdoba 5. Felices fiestas. Este verano volvemos a dar la nota con Alegrísimo. 150 actuaciones, 104 localidades y más de 80 artistas para que te diviertas. Música, teatro, conciertos, magia, órgano. Del 2 de julio hasta el 23 de agosto. Entra en nuestras redes sociales o en la web diputaciondepalencia.es e infórmate. Disfruta del verano y la cultura. La Diputación te ayuda. Vive Estival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales arroba viveestival y en nuestra página web vivestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vive Estival. Patrocinado por Área de Juventud de la Diputación de Palencia, Palausa y Ayuntamiento de Palencia. Vive el Deporte. Con Vive Radio Palencia. Con Vive Radio Palencia. Joshua Embala es la última incorporación al club. Duodécimo jugador, pivot francés de 2 metros 3 centímetros de altura y 25 años que va a tener que convencer a Luis Gil antes del comienzo del curso. Es la duodécima pieza del puzzle colegial. A día de hoy, el Palencia Baloncesto cuenta en sus filas con los bases Xavi Oroz y Alec Winterin, los escoltas Manu Rodríguez, Tobias Borg y Adam Kunkel, los aleros Matthew Camba y Pablo Hernández, los ala pivots Dimitar Dimitrov y Juan Pivaulet y los pivots Chema González, Cameron Crudwig y Joshua Embala. La duodécima incorporación Es internacional en categorías inferiores, sub-17 y sub-18 con la selección gala. En clubes, Embala ha disputado cinco años en las universidades de Texas, Buffalo y Ole Miss en Estados Unidos. En su penúltima campaña universitaria en Buffalo, el francés promediaba 13 puntos y 8,6 rebotes, más flojo que el último curso en el que en Ole Miss firmó unas medias de 3,4 puntos y 2,3 rebotes. Con la incorporación de Embala, la plantilla queda compuesta por 12 jugadores, en principio todos los que formarán parte del roster, aunque al estar el pivot francés a prueba, quizá otro refuerzo pueda recalar en el club colegial. El Palencia baloncesto va a iniciar la pretemporada el lunes, jugará su primer amistoso el martes 3 de septiembre a las 8 y media de la tarde, recordemos, en el pabellón municipal de deportes, ante el Atlético Petróleos de Luanda, de Angola, el campeón de la básquetbol Africa League, en el partido de presentación del cuadro morado ante su afición. El 27 de septiembre comienza la liga. Y Marta García, la atleta que pregonará estas fiestas de San Antolín, por cierto, no terminó como le hubiese gustado su participación en la Diamond League, en Lausanne, en Suiza, la fondista del On Athletics Club no finalizó en los 3.000 metros, una carrera final de temporada de una temporada inolvidable para ella. Y un apunte más en cuanto a voleibol y la selección española masculina. Los Red Lines de Víctor Rodríguez están preparados ya para el pre-europeo, la selección española de voleibol en la que actúan como capitán el palentino Víctor Rodríguez. Continúa con su preparación de cara a los dos partidos oficiales del campeonato pre-europeo que tendrá lugar en los próximos días. Para ello, los integrantes del equipo disputaban un bilateral amistoso ante Eslovaquia en el pabellón Multiosos de Guadalajara, donde caían en dos encuentros por 1-3-0-3 y ganaban en otro por 3-1. El domingo se miden a domicilio a Suiza y el miércoles reciben en Guadalajara a Suecia dos partidos clave de cara a la clasificación para el Campeonato de Europa de 2026. Y el Torneo Popular de San Antolín se disputa mañana, recordemos, de 10 a 2 de la tarde en las pistas de Huertas del Obispo. Se formarán dupletas o tripletas de petanca según el número de inscripciones, 10 de la mañana. Vive Radio. Son las 10 de la mañana. Vive Radio. Servicios informativos con Noelia Ordoñez. Buenos días. Abordamos a esta hora la actualidad informativa de hoy, viernes 23 de agosto. En Castilla y León, poco nuboso con intervalos de nubosidad baja de madrugada en el nordeste. Temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas sin cambios. Más de 33 grados hoy en todas las provincias de la comunidad. El juez Juan Carlos Peinado, que investiga Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que se pueden sacar conclusiones del silencio del líder del Ejecutivo cuando se negó a declarar ante él en Moncloa como testigo. Precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúnen hoy en La Palma para abordar principalmente la crisis migratoria del archipiélago y días antes de que Sánchez emprenda un viaje oficial a Gambia, Mauritania y Senegal. Los Mossos de Escuadra sostienen que los responsables del Parlamento presidido por Josep Rull de Junts no les facilitaron inspeccionar la Cámara Catalana la víspera del Pleno de Investidura para comprobar si el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, había podido acceder previamente al edificio. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, comparecerá en el Senado este viernes 23 de agosto a petición del Partido Popular para explicar las incidencias en la red ferroviaria así como los resultados de la auditoría encargada a raíz del caso Koldo. En página internacional, la noticia del día. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha aceptado oficialmente la nominación del Partido Demócrata como candidata a la Casa Blanca, convirtiéndose así en la primera mujer afroamericana y la primera persona de ascendencia asiática en aspirar a la presidencia estadounidense y ha prometido ser la presidenta de todos los estadounidenses. Por su parte, el expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump ha vuelto a utilizar la crisis migratoria para atizar a su oponente demócrata en las próximas elecciones a quien ha acusado de haber permitido una invasión total en la frontera. En el repaso a la actualidad regional, la Junta de Castilla y León completa la financiación de la educación gratuita de 0 a 3 años, con la aprobación ayer de una cuantía de 26,4 millones que se destinará para la puesta en marcha de este ciclo en los 178 centros de titularidad municipal que existen en la comunidad. El incendio declarado ayer en Monterrubio de la demanda en Burgos ha bajado esta mañana a nivel 0 al no existir peligro para las personas y bienes. Además, la Junta de Castilla y León ha asegurado que los medios aéreos y terrestres asignados permitirán pronto controlar el fuego. El delegado territorial de la Junta de Hamburgo, Roberto Saiz, señaló ayer que la evolución del incendio era favorable y no esperaban más complicaciones pese a las condiciones meteorológicas de calor que se prevén para las próximas horas. Beatriz Cabeza, directora técnica de extinción del incendio. Se ha trabajado por la noche en el flanco derecho y en la cabeza. Está estabilizado. Hay puntos calientes y a primera hora de la mañana han aparecido algunos pequeños focos fuera de lo quemado. Se han apagado, pero no se puede dar por controlado. Los establecimientos hoteleros de Castilla y León anotaron 861.438 pernoctaciones en julio, lo que supone una subida del 1,3% con respecto a las registradas en el mismo mes de 2023. La estancia media en la comunidad se sitúa en 1,63 días frente a los 3,47 de España. Nos despedimos y les emplazamos a la próxima cita informativa a partir de las 2 de la tarde. Ahora continúa la programación aquí en Viverradio. Contra el calor, engánchate a nuestra vida. Vive tu verano en Viverradio. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Palencia, con Irene Rodríguez. Vive Palencia, con Irene Rodríguez. Vive Palencia, con Irene Rodríguez. Para contarles más de un asunto, pero antes de continuar les recordamos que la estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Sabia, ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magad, les ofrece el precio de sus carburantes en Viverradiopalencia. Estos días tienen la gasolina 95 a 1,55, la gasolina 98 a 1,67, el gasóleo A a 1,43, el gasóleo plus A a 1,51 y los gases licuados de petróleo A a 0,93. Muchas citas informativas tenemos en esta mañana de viernes, por ejemplo, la Junta de Gobierno local que se está celebrando ahora mismo desde las nueve y media en el Ayuntamiento. Pero además a las diez y media se presenta la Feria de Movilidad Sostenible de Palencia en el Centro Comercial, bueno, con la participación del Centro Comercial Las Huertas, Palencia, Sonora y la Asociación Fotográfica Contraluz. Se van a presentar en esta mañana los concursos que se van a llevar a cabo en el marco de esta feria de la Movi Shop en la Sala de Concejales. A las once de la mañana rueda de prensa también de Comisiones Obreras y de UGT para informar sobre los detalles de la huelga en el Centro de Tratamiento de Residuos de Palencia que va a empezar el lunes 26 de agosto después de la reunión de mediación del SERLA que ahora mismo está sin acuerdo. Van a comparecer Lourdes Herreros, la secretaria general de la Federación de Hábitat de Comisiones Obreras Castilla y León, Igor Calópez. El secretario general de UGT en Palencia. Una huelga que se prevé que sea indefinida si en las últimas horas no se llega a un acuerdo. Estaremos pendientes de este asunto. Se lo contaremos también en los boletines informativos de Viverradio en esta sintonía en la Palentina, en la 90.1 de la FM Palentina. Hay más cuestiones porque a las doce se inaugura, como decíamos antes, la Feria del Libro en el Paseo del Salón. Allí van a estar el concejal de Cultura, Fran Fernández y de Festejos y la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. Y a la una van a inaugurar la Feria de Artesanía. Recordemos que a las 10 menos cuarto de la noche tiene lugar el encendido de luces en esa portada de iluminación de San Antolín a las puertas de la Calle Mayor. Y en la confluencia también de la Plaza Pío XII. Y más asuntos porque en Abarca de Campos, por ejemplo, siguen celebrando el Festival de Música y tienen un concierto hoy, 23 de agosto, a cargo del organista Daniel Cardiel, a quien también se le pudo escuchar el día 18 en el homenaje al organista Francis Chapelet en la Villa de la Música. La cita va a ser a las 8 de la tarde. Y va a tener lugar en dos puntos, en la Fundación, donde se va a tocar una serie de instrumentos y también en el órgano de la Iglesia de San Sebastián. La entrada cuesta 5 euros para los no socios y dos para los socios del colectivo. Y recordemos que hoy empiezan ya los primeros actos de San Antolín y mañana continúan. Desde las 9 y media de la mañana ya tenemos una prueba deportiva. El Campeonato Provincial de Golf de Palencia, que es prueba puntuable del Campeonato Regional. Comienza a las 9 y media hasta las 4 de la tarde en el Campo Municipal de Golf de la Isla Dos Aguas. Y después, por la mañana, tendremos Torneo Nacional de Petanca Federado en las Huertas del Obispo. A las 11 de la mañana pasa Calles Musical ya con los gigantes y cabezudos. A las 11 abre sus puertas mañana también a la Feria de Artesanía, que se inaugura hoy. Y a las 11 y media estará operativa la Feria del Libro. Y a las 12 y media de la mañana comienza también el Festival Nacional de Folclore Aconcejo, con un mercado tradicional de indumentaria y de instrumentos. A la 1 del mediodía van a participar en el Aconcejo los grupos de danzas palentinos. Jorge Manrique, Reino de Castilla, Zascandil, Raíces Palentinas, Aires Palentinos, Ave María, El Cristo y Pan y Guindas. Todos y yo ya saben en la Plaza Mayor. A las 5 y media de la tarde abre el Recinto Ferial. A las 6 y media de la tarde abre Expo Aire, que este año cumple 40 años. Y a las 7 y media empiezan otra vez las pruebas deportivas. En este caso con la Copa Federación Palencia Club de Fútbol Santa Marta, en colaboración con el Palencia Club de Fútbol. Una cita que se va a desarrollar en el campo municipal de la balastera. A las 8 de la tarde continúa el Festival Aconcejo. A las 8 y media, atención, tendrá lugar el pregón del Casino de Palencia. En este caso, la protagonista va a ser la periodista Araceli Infante Castellano, directora del programa de televisión Espejo Público, con quien, por cierto, hablaremos el lunes. A ver qué tal le ha ido en ese pregón. Muchísima actividad tenemos para los próximos días en Palencia. Y lo que vamos a hacer nosotros es irnos rápidamente de ruta por la provincia para hablar de deporte con Eduardo Tejido. Contra el calor, engánchate a nuestra vida. Vive tu verano en Vive Radio. Vive lo tuyo, vive tu radio. Castilla 1, junto al salón. Bonaria, la calidad que quieres al precio que más te gusta. Seguro Salvadri Revilla, tu equipo de confianza en Palencia. ¡Felizas fiestas! Pensando en una nueva escapada, tenemos un plan perfecto para ti. Ven a Ampudia. Descubre la magia de su castillo, la belleza de su colegiata, el encanto de sus calles porticadas o los tesoros que esconden sus museos. Descansa en sus preciosos alojamientos y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes. Escápate. Ven a Ampudia. Te sorprenderá. Plaspisa, líder en transformación de materias plásticas. Dispone de soluciones para todo tipo de clientes y empresas. En nuestra nueva planta hemos apostado por la investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías como motor para la fabricación de nuevos productos indispensables para el mercado actual. Enalar del Rey y Plaspisa, comprometidos con el futuro. Por Agua es una empresa que nace por y para el regadío formada por gente joven con experiencia. Por Agua, gestión integral desde el ámbito jurídico y técnico. Redacción de proyectos, asistencia técnica a la obra y explotación de las infraestructuras. Por Agua, en Palencia, por y para el regadío. Comercial Atrezo te invita a descubrir sus nuevas exposiciones. En Avenida Castilla encontrarás ideas y soluciones de espacio para tu hogar, salones llenos de vida, cocinas funcionales de diseños sorprendentes. En el polígono industrial te sorprenderemos aún más con nuestra renovada exposición de muebles de baño, mamparas, chimeneas, puertas y ahora también barbacoas. Atrezo, el diseño y el confort al servicio de nuestros clientes. Este verano volvemos a dar la nota con Alegrísimo. 150 actuaciones, 104 localidades y más de 80 artistas para que te diviertas. Música, teatro, conciertos, magia, órgano, del 2 de julio hasta el 23 de agosto. Entra en nuestras redes sociales o en la web diputaciondepalencia.es e infórmate. Disfruta del verano y la cultura. La diputación te ayuda. CBL, referente en suministros industriales para Palencia y provincia. Todo en herramienta manual eléctrica de corte, rodamientos, compresores, maletines o ropa laboral entre otros. Aunque sabemos que nuestra mejor herramienta es la atención incansable para todos nuestros clientes. Ven y descubre Paredes de Nava, sus empresas y comercio de calidad, su patrimonio, tradiciones, ocio y paisajes naturales. Es una recomendación de Café Bar Carolina, tu rincón de diversión y sabor. Disfruta de un buen almuerzo en Plaza Calvosotelo 20. Escritos alé, especializados en librería, papelería e imprenta. Avenida República Argentina. Suministros urbano, tu ferretería de confianza en Avenida Palencia 14. Ven y descubre Paredes de Nava. Nueva temporada, vuelta al cole. A tus cursos, deportes, equípate en el comercio valentino. Es un consejo de... Librería Iglesias, todo lo que necesitas para la vuelta al cole en calle Mayor 55. Gaspachitos, tu tienda especializada en todo para el bebé. Calle Gil de Fuentes 6. Pantalón Moda Joven, nuevas colecciones otoño-invierno. En calle Becerro de Bengoa y Avenida Modesto La Fuente. Este verano... Vive tus fiestas en Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Palencia. 90.1. Vive tu provincia con Diputación de Palencia. ¿Buscas una ruta para esta primavera? Recorre los orígenes del Renacimiento por las villas palentinas de Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava. Cultura, Historia, Astronomía, Arte, Naturaleza. Elige la ruta Campos del Renacimiento en Palencia. Compe, Diputación de Palencia. Hoy en nuestra ruta por la provincia vamos a saludar al diputado de Deportes, Eduardo Tejido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Irene. Muy bien. Muchas gracias por estar al otro lado, como siempre, del teléfono. Bueno, tenemos que contarles que se va a clausurar un campus que ha hecho las delicias de los más pequeños, de los amantes del fútbol, sobre todo, y también de los seguidores, de los aficionados al Real Madrid. El campus del Real Madrid llega a su fin. Eduardo, ¿qué tal ha ido lo primero y cómo va la clausura? Bueno, pues muy bien. El campus ha sido un éxito absoluto en todos los sentidos, ¿no? En el de participación, en el de la calidad del campus, en la calidad de las instalaciones de los ayuntamientos en los que se ha celebrado anteriormente, Saldaña y esta semana, en Baltanar. Y, bueno, pues los chicos y chicas de 13 y 14 años que han podido participar en él, pues creo que se han acabado sumamente contentos. ¿Cómo ha sido para ellos participar y cómo ha trabajado la Diputación para poner en marcha esta iniciativa? Bueno, pues como siempre intentamos desde la institución provincial, intentamos acercar a los pueblos de nuestra provincia actividades, oportunidades que no se podrían realizar con nuestros vecinos, con nuestros chavales en esta ocasión, pues de otra manera, ¿no? Porque hacer un campus de estas características requeriría desplazarse a otros lugares mucho más grandes con otro tipo de recursos, ¿no? Entonces, ha sido una iniciativa que siempre por la que apostamos, por llevar espectáculos y actividades de gran calidad a las diferentes localidades de la provincia. En este caso se han elegido dos y no solamente son los vecinos y los de los propios pueblos que se celebran, ¿no? También estamos hablando de la comarca, porque, bueno, pues un campus de estas características mueve a mucha gente de muchos pueblos alrededor. Y, bueno, pues no podemos estar más contentos porque el Real Madrid, pues sí es la institución que nos ofrece estos servicios, pero, bueno, los aficionados de otros equipos creo que han disfrutado de la misma manera, porque al final, en este campo de lo que se trata es de divertirse, de hacer deporte, de saber cuáles son los valores del deporte. Y, bueno, al final yo creo que los objetivos se han cumplido y el grado de satisfacción tiene su momento culmen, pues el día que se visitan las instalaciones de Valdebebas. Los entrenadores que son profesionales, algunos incluso jugadores del equipo, les hacen un entrenamiento en las propias instalaciones del club, ¿no? y hacen la visita del Bernabéu, que es algo posible, chavales. Tendrán como recuerdo para siempre. Eso es, qué maravilla. Alguno estará diciendo, madre mía, no a ver estas cosas cuando era yo pequeño o cuando era yo pequeña hace unos años. Se va a repetir la experiencia el año que viene, entiendo, ¿no? Sí, bueno, todo indica, y por los grados de satisfacción que tenemos y que tiene todo el mundo y todos los invitados en que nuestra idea es continuar con ello. Pero, bueno, no podemos adelantar. De momento todavía no ha acabado el campus de este año. Y vamos a disfrutar. Todavía hoy están trabajando y están disfrutando del último día. A última hora de la mañana se producirá esa clausura, ¿no? Y, bueno, la idea desde la institución es continuar, porque ya son tres años y, bueno, pues el objetivo se cumple año tras año, se mejora. Y entendemos que sí, entendemos que no va a haber ningún problema por continuar, pero, bueno, tampoco es una cosa que podamos confirmar desde aquí hoy. Pero, bueno, la idea es que todo cuadra y seguir en esta línea. Pues ojalá sea así. Recordemos que este año la Diputación ha invertido 25.000 euros para que el campus se pudiese desarrollar en Palencia. 250 chavales eran los que podían participar y van a disfrutarlo hasta este domingo, 25 de agosto. Eduardo Tejido, diputado de Deportes en la institución provincial. Muchísimas gracias por atendernos y por llevarnos de ruta en este viernes. Muchísimas gracias a los medios por dar visibilidad a este tipo de eventos, a este tipo de actividades que, bueno, seguimos en marcha, seguimos intentando ayudar, seguimos intentando mejorar. Y, bueno, pues es el objetivo que tenemos, ¿no?, que las cosas se vayan haciendo bien y que los vecinos de todas las localidades o la mayor parte de las localidades de la provincia pues disfruten de este tipo de actividades tan difíciles de conseguir en nuestros pequeños pueblos. Dicho está, pues, buen día y buen fin de semana y buenas fiestas también de Palencia, si las va a disfrutar. Bueno, tenemos que disfrutar muchas fiestas, todavía las de Palencia, aunque quizás ya, pero hay muchas otras por la provincia. También disfrutaremos de las de Palencia y del resto de pueblos de la comarca también. Pues dicho está, buen día, Eduardo Tejido, diputado de Deportes. Muy bien, gracias a vosotros. Adiós. Del 19 al 25, fiesta de Santa Rosa de Lima en venta de baños. Gincanas, viajes en nuestro pequeño tren, al mediodía, bermud y charangueo. Si hay hambre, pues degustación de vaquilla. Para los más bailongos, ve que fiesta. Disfruta de grandes orquestas como Malasia, Cuarta Calle, Azabache o Festival DJs. Esto y mucho más en Venta de Baños. No te lo puedes perder. Si sientes pasión por las antigüedades y el encanto del pasado, tienes una cita en Aguilar de Campó. Disfruta del 23 al 25 de agosto de nuestra Feria de Antigüedades y Almoneda. Descubre la belleza y la magia que te ofrecen estas piezas en una feria repleta de stands, dispuestos a sorprenderte con todos y cada uno de los objetos que te muestran. Feria de Antigüedades y Almoneda de Aguilar de Campó. Te esperamos. Nueva temporada, Vuelta al Cole. A tus cursos, deportes, equípate en el comercio valentino. Es un consejo de... Librería Iglesias. Todo lo que necesitas para la Vuelta al Cole en calle Mayor 55. Gaspachitos. Tu tienda especializada en todo para el bebé. Calle Gil de Fuentes 6. Pantalón Moda Joven. Nuevas colecciones Otoño-Invierno. En calle Becerro de Bengoa y Avenida Modesto La Fuente. Feria Taurina de San Antolín de Palencia 2024. Del 28 de agosto al 2 de septiembre. Disfruta de las mejores ganaderías y de las máximas figuras. Diego Ventura. Roca Rey. Murante de la Puebla. Miguel Ángel Pereira. Alejandro Talavante. Ginés Marín. La mejor feria taurina de Castilla y León. Toda la información y venta de entradas en www.torosparencia.es Pensando en una nueva escapada? Tenemos un plan perfecto para ti. Ven a Ampudia. Descubre la magia de su castillo, la belleza de su colegiata, el encanto de sus calles porticadas o los tesoros que esconden sus museos. Descansa en sus preciosos alojamientos y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes. Escápate. Ven a Ampudia. Te sorprenderá. No te pierdas San Antolín en el Teatro Ortega. Día 1 a las 7 y a las 10, La Movida, el musical de los 80. Día 2 a las 7 y media, La Magia de Jorge Blas. Y el día 7 a las 8, El Traje. Con Javier Gutiérrez y Luis Bermejo. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla. Te esperamos. Este verano volvemos a dar la nota con Alegrísimo. 150 actuaciones, 104 localidades y más de 80 artistas para que te diviertas. Música, teatro, conciertos, magia, órgano, del 2 de julio hasta el 23 de agosto. Entra en nuestras redes sociales o en la web diputaciondepalencia.es e infórmate. Disfruta del verano y la cultura. La Diputación te ayuda. Vivestival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales arroba vivestival y en nuestra página web vivestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vivestival. Patrocinado por Área de Juventud de la Diputación de Palencia, Palausa y Ayuntamiento de Palencia. Cerrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Explora nuestra naturaleza a través de las 5 rutas ornitológicas donde observar aves silvestres en su hábitat natural. Déjate llevar por un paisaje salpicado por Casas Cueva, Chozos de Pastor, Palomares y Yeseras, Iglesias Monumentales, Rollos de Justicia Medievales o la Iglesia Visigoda más antigua de España. Cerratopalentino.es. Saborear lo auténtico. Vive las fiestas de San Antolín en la calle. El Ayuntamiento de Palencia ha preparado para ti un programa con actividades para todos. Como la Feria de Día, Muestra de Artistas de Calle, Actividades Infantiles, Deportivas, Aconcejo, Grandes Conciertos con Cantantes de Primera Fila para todos los gustos y edades, Gran Espectáculo de Drones, Expo Aire, Feria de Artesanía o el Disco, Palencia en Negro... La lista es interminable. Encuentra todo al detalle en la web del Ayuntamiento. San Antolín 2024. Para disfrutar a lo grande. Vive Palencia. Con Irene Rodríguez. Ahora que la violencia rompe buenos corazones, ahora que se ocultan asustadas la retonis, ahora que nos venden aire fresco empontellado, ahora nos parece que dan risa los pecados, ahora que tanto tienes, tanto vale... Bueno, 10 y 28 minutos de la mañana. Hoy abre sus puertas una de las citas más tradicionales de las fiestas de San Antolín. La Feria del Libro hasta el 2 de septiembre. Se recupera este año la programación infantil. 20 casetas y un amplio programa de firmas en el que van a participar más de 50 autores, muchos de ellos también palentinos y también mucha actividad para los más pequeños con narradoras y autoras infantiles. También Ángel Iglesias es el presidente de la Asociación de Libreros de Palencia. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Buenos días. Pues aquí estamos. A ver si iniciamos la feria. Bien, bien estamos. Bueno, ¿cuáles son las principales novedades de este año? Bueno, pues como novedad, como bien has dicho, hemos recuperado un stand en el que vamos a hacer presentaciones y firmas y talleres para los niños, que lo veíamos algo interesante, importante. Lo que pasa que por problemas económicos, como suele pasar en estos casos siempre, estos años anteriores, pues no se pudo desarrollar. Es verdad que el Ayuntamiento ha puesto de su parte este año un poquito más. Y bueno, entre todos, añadiendo esfuerzos, pues vamos a conseguirlo y yo pienso que va a estar bien. Bueno, esto es una de las novedades. Bueno, va a haber mucha actividad para los más pequeños. Va a estar Erika González, por ejemplo, de Melsa Hernández, ¿verdad? Sí, pues bueno, pues va a haber actividades con talleres. Va a estar Vanessa Carduy. Luego va a venir también esta chica que cuenta cuentacuentos y hace talleres. Como es, se llama, eh, Margarita del Mazo. Y luego, pues Erika también, que anima mucho. Y luego, bueno, cuenta cuentos como el de la abeja se aleja de Melsa, que la verdad es que es un espectáculo, porque ella como profesora que es, pues entiende bien a los niños, se disfraza y bueno, la verdad es que se lo van a pasar bien. Qué bien, bueno. Esto para los pequeños y para los mayores. Pues para los mayores, pues se intentará hacer firmas importantes en los estanes. Yo traigo a autores valentinos y bueno, yo pienso que entre todos sacamos las novedades y pienso que es algo interesante. Aparte de los libros principalmente valentinos, pues se sacan, pues ya te digo, no ahorramos, digamos, el esfuerzo. Si salen novedades ahora puntuales, que podríamos decir, bueno, pues esperamos a venderlas en la librería a su precio. Pues no, al final decidimos que si salimos a la calle salimos con todo para que la gente esté a gusto, se beneficie del 10%, un esfuerzo de la editoría, otro esfuerzo de los libreros. Y bueno, luego también vienen editores. O sea, yo pienso que va a estar muy interesante. Van a ser 20 estanes. Yo creo que va a estar bien este año. Lo único que veo yo así un poco es la fecha. ¿La fecha? Sí, se ha adelantado un poco. Normalmente solía ser del 28 en adelante, pero siempre andamos con el temor, no es en el ayuntamiento, o sea, que Valladolid las adelantan. Y bueno, nosotros ahí estamos preparados, pero yo pienso que es un poco precipitado, que hay gente de vacaciones todavía. Sí, yo sé que... Bueno, pues yo discrepo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues me alegro, me alegro que me equivoque yo y aciertes tú. No lo sé, ya veremos, ¿no? Pero desde luego que haya actividad en el salón, pues animará. La verdad es que es importante, es importante. Bueno, ¿quiénes son los autores que vienen este año? ¿Está por ahí Asier Aparicio? Sí, está Asier, luego Gordaliza, luego tenemos de Melsa, va a firmar sus cuentos, luego viene una chica que desciende de aquí, pero es de Madrid, o sea, al final va a estar bien, porque luego Atenea otra era los suyos, luego yo en la caseta mía, desde hace ya un par de años, incorporo una, que es solo del cómic, que hay gente que tiene mucha oficina al cómic, Cascaborra, y entonces, pues bueno, vienen los autores a firmar los libros ilustrados, entonces yo pienso que va a estar entretenido. Si el tiempo nos acompaña, yo creo que irá bien. Variada, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno, porque tenemos cómics, libros de palencia, novedades, libros de ocasión también, ¿no? Sí, también habrá alguno, y luego pues el tema de talleres, pues los chavales estarán animados, luego podrán comprar su cuento, o sea, yo pienso que va a estar bien. Qué bien. Bueno, pues que la gente lo sepa, que cada día la programación va a variar, ¿no?, en cada una de las casetas, porque habrá autores diferentes, pero bueno, que tenemos casetas, pues como por ejemplo de Librería Iglesias, Aliar Ediciones, Asociación de Escritores de Madrid, la Asociación de Ateneo también va a estar ahí presente, o sea que hay mucha variedad. Sí, hay editoriales, la verdad es que yo pienso que puede estar interesante. Bueno, pues Ángel Iglesias, presidente de los libreros de Palencia, muchísimas gracias por venir a visitarnos a la radio, que vaya muy bien, sabemos que están hasta arriba de trabajo los libreros estos días, así que mucho ánimo y ojalá se noten las ventas y también en el buen ambiente, ¿no?, que San Antolín también es una buena ocasión para leer. Sí, bueno, pues gracias a todos y a Vive Hoy, porque siempre la verdad es que cuenta y nos intenta ayudar y confío en que los palentinos disfruten de la lectura y de pasar unos ratos agradables allí en el salón. Seguro que sí, buen día. Gracias. ¡Gracias! 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 Plaspisa, líder en transformación de materias plásticas Dispone de soluciones para todo tipo de clientes y empresas En nuestra nueva planta hemos apostado por la investigación, el desarrollo Y las nuevas tecnologías como motor para la fabricación de nuevos productos Indispensables para el mercado actual Enalar del Rey Plaspisa, comprometidos con el futuro Ferretería Industrial Pablo Llamas, en calle Andalucía 212 Nueva colección de ropa laboral, suministros industriales, tornillería, mangueras, herramientas eléctricas Atención personalizada para profesionales y particulares Ferretería Industrial Pablo Llamas, si no lo tenemos, se lo buscamos El Alar lleva las tradiciones en su corazón, pero tú puedes disfrutarlas en tu paladar Encargan nuestros puntos de venta, nuestro postre especial de San Antolín Un riquísimo placer elaborado de forma artesanal en nuestro renovado obrador El Alar, sabor y sensaciones para un San Antolín dulce y sabroso ¡Felices fiestas! Llenos de actividades únicas en Paredes de Nava Creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad Más información en nuestras redes sociales Arroba Vive Estival y en nuestra página web Vive Estival.es La música de Castilla y León se escucha en Vive Estival Patrocinado por Área de Juventud de la Diputación de Palencia, Palausa y Ayuntamiento de Palencia CBL, referente en suministros industriales para Palencia y provincia Todo en herramienta manual eléctrica y de corte Rodamientos, compresores, maletines o ropa laboral entre otros Aunque sabemos que nuestra mejor herramienta es la atención incansable para todos nuestros clientes No te pierdas San Antolín en el Teatro Ortega Día 28 a las 8 y media Mayú Maná con impulso Día 29 a las 7 Zarzuela, la verbena de la paloma Día 30 a las 8 y media Moncho Borrajo y su gira se acabó Día 31 a las 7 y a las 10 Que Dios nos pille confesados con José Mayuste y Javier Lozán Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla Te esperamos Vive las fiestas de San Antolín en la calle El Ayuntamiento de Palencia ha preparado para ti un programa con actividades para todos Como la feria de día, muestra de artistas de calle, actividades infantiles, deportivas, aconsejo Grandes conciertos con cantantes de primera fila para todos los gustos y edades Gran espectáculo de drones, expo aire, feria de artesanía o el disco, Palencia en negro La lista es interminable Encuentra todo al detalle en la web del Ayuntamiento San Antolín 2024, para disfrutar a lo grande Feria taurina de San Antolín de Palencia 2024 Del 28 de agosto al 2 de septiembre Disfruta de las mejores ganaderías y de las máximas figuras Diego Ventura, Roca Rey, Murante de la Puebla, Miguel Ángel Pereira, Alejandro Talavante, Ginés Marín La mejor feria taurina de Castilla y León Toda la información y venta de entradas en www.torosparencia.es Vive Estival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad Más información en nuestras redes sociales Arroba Vive Estival y en nuestra página web viveestival.es La música de Castilla y León se escucha en Vive Estival Patrocinado por Área de Juventud de la Diputación de Palencia, Palausa y Ayuntamiento de Palencia Del 19 al 25, fiesta de Santa Rosa de Lima en venta de baños Gincanas, viajes en nuestro pequeño tren, al mediodía, Bermud y Charangueo Si hay hambre, pues degustación de vaquilla Para los más bailongos, ve que fiesta Disfruta de grandes orquestas como Malasia, Cuarta Calle, Azabache o Festival DJs Esto y mucho más en venta de baños No te lo puedes perder Vive las fiestas de San Antolín en la calle El Ayuntamiento de Palencia ha preparado para ti un programa con actividades para todos Como la feria de día, muestra de artistas de calle, actividades infantiles, deportivas, aconsejo Grandes conciertos con cantantes de primera fila para todos los gustos y edades Gran espectáculo de drones, expo aire, feria de artesanía o el disco, Palencia en negro La lista es interminable Encuentra todo al detalle en la web del Ayuntamiento San Antolín 2024, para disfrutar a lo grande Asaja Palencia Más de cuatro décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia A tu servicio en nuestras oficinas y en asajapalencia.com Hay veces que una fina línea puede cambiarlo todo Y a veces esa pequeña línea puede ser una deliciosa galleta Como las galletas Gullón Cero Finas, sin azúcares Galletas finas, bañadas con una ligera capa de chocolate con leche Pruébalas, te sorprenderán Están buenísimas Gullón Cero Finas, sin azúcares y con todo el sabor Comercial Atrezo te invita a descubrir sus nuevas exposiciones En Avenida Castilla encontrarás ideas y soluciones de espacio para tu hogar Salones llenos de vida Cocinas funcionales de diseños sorprendentes En el polígono industrial te sorprenderemos aún más con nuestra renovada exposición de muebles de baño Mamparas, chimeneas, puertas y ahora también barbacoas Atrezo, el diseño y el confort al servicio de nuestros clientes Ven y descubre Paredes de Nava Sus empresas y comercio de calidad Su patrimonio Tradiciones, ocio y paisajes naturales Es una recomendación de Café Bar Carolina Tu rincón de diversión y sabor Disfruta de un buen almuerzo en Plaza Calvosotelo 20 Escritos alé Especializados en librería, papelería e imprenta Avenida República Argentina Suministros urbano Tu ferretería de confianza en Avenida Valencia 14 Ven y descubre Paredes de Nava Disfruta de San Antolina lo grande y recuerda Compra en empresas y comercios de Valencia Invierte en tu futuro Es un consejo de Centro Comercial Valencia abierta Tus comercios de cercanía El corazón de Valencia Crisol, equipamiento hostelero En calle Gabriel Castilla 1 Junto al salón Bonaria, la calidad que quieres al precio que más te gusta Seguro Salvadri Revilla Tu equipo de confianza en Valencia Felizas fiestas Ven y descubre Paredes de Nava Sus empresas y comercio de calidad Su patrimonio, tradiciones, ocio y paisajes naturales Es una recomendación de Entre setas Descubre el mundo de los gnomos DL 615 kilómetro 22 Talleres Alonso En Paredes de Nava Fabricación y reparación de maquinaria agrícola Adámez Carpintería Soluciones en madera Carretera Valencia 17 Milet Design Últimos días de rebajas de verano Calle Mayor en Valencia Y en Paredes de Nava Ven y descubre Paredes de Nava Vive Estival El festival que busca dar voz A los músicos emergentes de Castilla y León Un festival creado por Vive Radio Para convertirse en el punto de encuentro De los músicos de la comunidad Más información en nuestras redes sociales Arroba Vive Estival Y en nuestra página web Vive Estival.es La música de Castilla y León Se escucha en Vive Estival Patrocinado por Área de Juventud De la Diputación de Palencia Palausa y Ayuntamiento de Palencia Vive Palencia Con Irene Rodríguez De hablar Hablaré con la tierra Con la negra tierra Con esa negra tierra que escupe Como sangre del pecho Primaveras Cuando el ruido regrese Con musgo entre los dientes Con insomnio de escarcha Y un delirio en el vientre Dejarán de beber Los corzos en las fuentes Dejarán de beber Los corzos en las fuentes Se salvarán los locos Los poetas, los niños Rentadores de rayos El sol de los amigos Seguro que a más de uno Ya les suena, ¿eh? Esta canción Cuando el ruido regrese Ha sido la última Una de las últimas creaciones Que hizo el grupo Palentino El Nahán Junto a Betusta Morla Y digo una de las últimas Porque este fin de semana Dentro del Festival Aconcejo Folk Y enmarcado ya también Dentro de las siestas De San Antolín El Nahán va a presentar La Celtiberica Va a ser un espectáculo único Realizado gracias al trabajo No solamente del Nahán También de las chicas De Aliboria Y también de Juan Malatorre Músico integrante De Betusta Morla Y del percusionista José Lois Romero Vamos a hablar En los próximos minutos Con Carlos Herrero De Nahán ¿Qué tal? Buenos días Hola, buenos días Y muchas gracias por venir Y con más invitados Los tenemos al otro lado Del teléfono Juanma ¿Qué tal? Buenos días Hola, buenos días ¿Cómo estáis? Muchas gracias Encantados de teneros por aquí Y María Molina De Aliboria ¿Qué tal? Buenos días Hola ¿Qué tal? María Montero María Montero Perdóname María Molina Suena más flamenca Sí, verdad Más flamenca María Hola ¿Qué tal? Muchísimas gracias A los tres Por venir Por venir a contarnos En qué consiste La Celtiberica Y Carlos Como abanderados Del Nahán ¿Qué supone para el Nahán Para este grupo de Valencia Traer esto a la Plaza Mayor? Bueno, pues ha sido Una aventura Que el domingo Vamos a ver En qué se ha convertido ¿No? La verdad que todo esto También ha sido Gracias a Al apoyo del Ayuntamiento Que ha apoyado Esta producción ¿No? Y yo creo que Quien echó a caminar Todo esto también Sin saber que llegaríamos Hasta este domingo Fue el amigo Que está aquí Al otro lado De los cables Que es Juan Malatorre Que algún día Tuvo la peregrina idea De llamar al Nahán Para colaborar Con Betusta En el Teatro Real Y creo que ahí Echó a andar Una historia De admiración mutua Entre artistas Y Que se ha convertido En una amistad muy bonita Luego Se sumaron La gente de Aliboria Y entonces Como fue un camino Tan bonito Decidimos en Nahán Volver a Tener una excusa Para encontrarnos Y la excusa Ha sido crear Este pequeño formato Bueno, gran formato Que vamos a ser Catorce músicos En el escenario Y el domingo Estamos súper Deseosos De tocarlo Catorce músicos Catorce músicos Catorce músicos Claro, teniendo en cuenta Pues tres de Aliboria ¿No? Todos los integrantes Del Nahán Más Alguno más Que tenga que venir El caso es que aquí Carlos acaba de echar la culpa Así como quien no quede la cosa A Juan Malatorre Juanma dile algo Vamos a decirle algo A Carlos ¿Qué voy a decir? Si tienes razón Le asalté Le hice un asalto A mano armada A Carlos Hace ya Algún tiempo Para que vinieran A hacer una colaboración Con nosotros En el Teatro Real Con Betusta Morla Fue que andábamos Investigando Pues lo que La música De raíz Y el folclore Tenía que aportarnos A las canciones De Betusta Que vienen más Del mundo Del rock ¿No? Y yo conocí Al Nahán Por un Por un grupo De Valladolid Que se llama Sharon Bates Con el que trabajo Ellos me recomendaron Que los escuchara Y a mí Me parecieron maravillosos Y fui a verles A un A un concierto En la Sala Galileo De Madrid Y ya terminaron De enamorarme ¿No? Así que Agarré a Carlos Por el pescuezo Y el muy inconsciente Dijo que sí Y vinieron Vinieron a hacer Una colaboración María Héctor Adal y él Y bueno Pues como él Ha explicado Ahí surgió Una historia De admiración Y de amor Que se tradujo Luego en una gira Que hicimos Y para que Contamos también Con Con Aliboria Que también Y ya Pues la magia La magia Brotó Porque Entre Entre tantos músicos Con tanto Con tanto talento Y sobre todo Una gente Que aparte De muchas cosas De música Y de percusión Y de Y del enfoque De la música tradicional Nos enseñaron también Mucha alegría Trajeron mucha alegría A la gira Y mucho jolgorio Y cuando Me llamaron De vuelta Al NAM Para proponerme Este encuentro Pues claro Era Inresistible Completamente ¿En qué momento Entra Aliboria En juego María Y bueno Hasta 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 el día de hoy ¿No? ¿Cómo ha sido Trabajar en este proyecto? Desde el punto de vista Pues eso De Aliboria Y de Xoselois Romero Que es el percusionista Que les va a acompañar También Que por cierto Ha estado aquí En Palencia Las hermanas de María También En la última edición Del festival Palencia Sonora Tocando con Bayuca ¿No? Es un proyecto Muy interesante También este Que tienen Sí Pues surgió un poco La colaboración Un poco parecida A lo del NAM Betusta Nos llamó Para colaborar En un concierto Que hicieron En Monte de Gozo En Santiago En Osondo Camino Por allá No recuerdo el año Creo que hace dos años O tres Y nada Para tocar Me acuerdo Finisterre Que es una canción Que también tiene así Unos toques folclóricos Interesantes Y nada Surgió un poco por ahí Después ya nos llamaron Para la gira De Cable a Tierra Y incluso para Para el fin de gira En diciembre En el Huizing Y la verdad es que Fue una experiencia Maravillosa Y todo eso Nos llevó también A conocer a Al Mahan Que en el primer Concierto de colaboración Con Betusta Morla no estaban Pero ya nos juntamos En lo que fue La gira en sí Y la verdad es que Surgió esa conexión Y esas ganas Por enseñar Nuestro folclore De otra manera Más moderna Más Bueno Que pudiese llegar A más gente Y fue un poco eso Bueno Y que va a ser La Celtibérica ¿Qué va a ser la Celtibérica? Porque es un espectáculo Completo Aquí ya no estamos Hablando ni de Un tema solo Ni de un álbum Claro Es un Pues el En verdad El domingo Vamos a Tener la sensación De que es Porque yo creo Que una obra de arte Hasta que no No hay un público Que la ve Y que la siente Y que la baila No está No está hecha Hasta ahora Hemos tenido Los ensayos Y hemos tenido Gente que ha estado Apoyándonos Y escuchando un poco Pero bueno Ha sido un trabajo bonito Sobre principalmente El repertorio del Nan Al repertorio del Nan Sumar La La potencia De las voces De las hermanas Montero De estas voces Del folclore gallego Que son Ellas tres cantando Son como un Cuchillo Que atraviesa El El silencio Entonces Y sus percusiones De latas De azadas Por otro lado También la percusión De Soselois Gran percusionista Y luego El Las atmósferas Y el rock and roll Y Telúrico De De Juan Mala Torres Sumado eso A temas del Nan Y también Vamos a hacer Tres temas de Aliboria Cantados en galego Y Y un tema nuevo Que hemos creado Que se va a tocar El domingo por primera vez Que es La llaga perfecta Sobre un poema De Miguel Hernández Un homenaje a Miguel Hernández Poeta que pasó Por la cárcel de Palencia Y creo que en Palencia No he sido Reconocido Como se merece Y entonces Ese tema Lo hemos compuesto Entre Entre todo Toda la gente Y estamos Vamos Yo me subo por las paredes Ya de tocarlo Que bueno Esto suena A irrepetible No sé si este mismo Formato De concierto O de espectáculo Que vamos a ver En la Plaza Mayor De Palencia Se puede trasladar A otros lugares Porque entiendo Que son muchos músicos Que no es fácil Juntarlos a todos Ni siquiera Tener el mismo equipo A lo mejor De luz De sonido Claro La idea es Evidentemente Somos artistas Con diferentes proyectos Y en diferentes Geografías Viviendo Pero si que Vamos a hacer Un trabajo De grabarlo Todo en vídeo Grabar los audios Para No hacer Pero bueno Si surge la posibilidad Poder Volver a hacerlo Alguna vez Sería bonito Porque creo que Lo vamos a pasar Pipa ¿No? Juanma María ¿Cómo lo veis? Ojalá Si ya los ensayos Fueron increíbles Ya se pudo un poco Intuir Lo que va a ser el domingo Pues imagínate el domingo Y estaría muy bien Pues poder mostrarlo En otros sitios Está claro Juanma Hombre Yo creo que va a haber Que abrir contratación Después del domingo Ahí lo dejo Bueno Oye ¿Cómo es ensayar? Porque cada uno Está en una punta ¿No? Los del NAN Más portabanera De Cerrato Al Iboria Entiendo que Que en Galicia Juanma Pues donde Betusta Morla Le lleve Y juntarse Es complicado Pues mira Lo bonito de este ensayo Fue que inauguramos Un espacio nuevo Nosotros en Tabanera Tenemos Tenemos la asociación Bueno La Universidad Rural Polo Freire Y desde hace un par de años Hemos comprado El antiguo Casa del Baile Que era Casa del Baile Tienda Cine Y entonces Uno de los espacios Justo le hemos arreglado Tres días antes De que Arribasen aquí La gente de Galicia Y Juanma Entonces hemos estrenado Entonces fue muy bonito Estar todos en ese espacio Tocando en círculo Y bueno Fue un bautismo precioso De ese lugar Así que Nos está Nos está faltando Nos ha faltado Hoy en la entrevista José Lois Romero Es el que va a poner La parte de Una de las partes De percusión María Aliboria Desde Aliboria Pues Las hermanas Montero Han trabajado mucho Con él ¿Por qué es tan importante El papel de la percusión? ¿No? El papel En este caso De José Lois Romero Sí De hecho José Lois es un poco El que Bueno No es un poco Es que De hecho Es el que Arregla los temas Es el que hace Las polirritmias Y las armonías vocales En el grupo Y Y nada Es un poco Su papel ¿No? Esta vez Estará un poco Con sus percusiones Y Y ya ves que bueno El proyecto de Aliboria Realmente se centra En la fuerza De las voces femeninas Y los arreglos De percusión Desde un punto de vista Más contemporáneo Pero manteniendo siempre La esencia Tradicional Bueno Juanma Nosotros siempre A los integrantes Del NAN Les preguntamos Que qué han aprendido Ellos de Betus Tamorra Porque los tenemos Como más a mano ¿No? Nos resulta Asequible ¿No? Y son muy cercanos Pero No siempre Les podemos preguntar A los músicos De Betus Tamorra Qué se puede aprender De un grupo Palentino Como El NAN De música tradicional Lo hemos comentado También un poco Al principio Y todo lo que tiene que ver Con Las raíces ¿No? Y la tradición A Betus Tamorra Le ha interesado mucho Sobre todo Desde que se publicó Cable a tierra Pero Si tuvieran que destacar Algo desde Betus Tamorla Sobre el aprendizaje Que han hecho hasta ahora ¿Qué sería? Pues La verdad que Tendríamos que hacer Un programa De todo lo que nos ha aprendido De El NAN Y de Aliboria También Yo además He tenido La suerte inmensa De contar También con La Montero Para otro proyecto Que tengo Y ya han prestado Voz y percusión A O sea que No solamente Lo que hemos aprendido Sino lo que hemos encontrado Pero Nos han enseñado Infinidad de cosas Sobre instrumentos Sobre formas De cantar Sobre Géneros folclóricos Sobre coprillas Pero yo Fíjate Si tengo que quedarme Con una cosa Que hemos aprendido De ellas Y de ellos Es La función Que cumple La música En sus vidas En el rock Todo funciona De otra manera Y es una industria Como muy establecida Y muchas veces Aunque la música Sigue teniendo Un papel muy importante En nuestras vidas Pero algo tan industrializado A veces Se pierde un poco De vista Lo que significa La música Para las personas De manera individual Pero también De manera Colectiva Como Identidad Como lugar de encuentro Y estar Con ellas Y con ellos Que tienen la música Tan dentro Y que la utilizan Como una manera De comunicación Como una manera De encuentro Con los demás Casi como una plaza A veces Para encontrarse Con los demás Que recuerda Esa parte De lo que tiene la música Y que a veces Nuestra vorágine Está dando de vista Y eso Aparte de todo El conocimiento Tan increíble Y tan rico Que nos han enseñado Sobre eso Que hay tradición Pues eso Que no está relacionado Específicamente Con el folclore Pero al mismo tiempo Si viene De esa De esa Bueno Pues es un foco De raíz Y ha sido Un valor incalculable Para nosotros ¿Qué opina ¿Qué opina Carlos Herrero De esto que está diciendo Juan Malatorre? Bueno pues opino Que Que Juan Malatorre Es una persona Muy generosa Es una persona Es un Una persona Muy humilde Que Y un músico Muy inteligente Y muy Curioso Sí Porque Desde el primer momento Cuando Un grupo como Betusta Que como él dice Está en un Bueno En una división Un poco diferente Al mundo del folk ¿No? O de grupos como el Naan O Aliboria Te llama Para colaborar Hay un punto De De que tiene que haber Una curiosidad Ahí detrás Porque no es un efecto De marketing Y Y hoy en día Sabemos que en el mundo De la música Y en muchos aspectos Hay Mucho plástico Mucho marketing ¿No? Y Y muchos likes Pero aquí había Había otra curiosidad Otra cosa ¿No? Héctor Por ejemplo Dice Él define a A Betusta Morla Como una Apisonadora De terciopelo ¿No? Y la verdad Que nosotros Hemos aprendido Muchísimo También De De ellos Y Y también De la gente De Aliboria Y bueno La Celtiberica Es un poco Un fruto De todo ese encuentro ¿No? Por un lado De Encontrar Juntarnos un poco Folclores de Castilla Con Galicia Que Galicia Para nosotros Es Un lugar Absolutamente Alucinante O sea El folclore gallego Es una de las cosas Más increíbles Que hay en este En la península ibérica Y está muy vivo Y entonces Tener a A las hermanas Montero Y a Soselo Ellos son unos Grandísimos referentes Del folclore gallego Y por otro lado Pues tener a A Juanma Pues es un Un gran referente De Un gran compositor Y bueno Que es que Nos hemos juntado Aquí una familia Muy bonita Y que ya Queremos vernos Ya el domingo Queremos que pase Ya estos dos días Y Bueno 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 Pues lo Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Para que terminen De ultimar Detalles María Montero Juan Malatorre Y Carlos Herrero Del NAN Muchísimas gracias A los tres Por atendernos Mucha suerte La Celtibérica Se estrena A las nueve y media De la noche Del domingo En la Plaza Mayor Dentro de Aconcejo Folk Muchísima suerte A los tres Y bienvenidos Sobre todo A Palencia A quienes vengan A visitarnos Muchas gracias A vosotras Muchas gracias Un placer Gracias Y a todo el público A toda la gente De Palencia De Castilla De la península Les citamos A todas las tribus Para que vengan A este rito De poesía De música De folclore De danza Y de catarsis Muchísimas gracias Así nos despedimos Feliz fin de semana Más información A las dos en punto En la 8 Palencia Y también en DiarioPalentino.es Vive la actualidad Vive al día Vive radio Son las 11 de la mañana Palencia